Se difundió un video más de Servando Gómez, alias La Tuta. Ahora se le ve acompañado de Luis Antonio Torres González, el americano, quien actualmente se desempeña dentro de la Fuerza Rural en Michoacán. En el video que dura más de cinco minutos y fechado en 2013, se observa también a Carlos Sierra Santana, líder del grupo de sicarios de Los Sierra o Los Viagras, a quien la Tuta les hace un ultimátum sobre sus acciones en el Estado. El americano aparece por algunos minutos junto al líder de los Caballeros Templarios, en silencio y observando. Apenas en marzo, Hipólito Mora, quien en aquel entonces era líder de las autodefensas en el Estado, aseguró que Torres González tenía nexos con los Caballeros Templarios. Mora estuvo preso dos meses por el presunto asesinato de Rafael Sánchez, alias El Pollo, mano derecha del americano. En mayo, Hipólito Mora y Luis Antonio hicieron las paces y posaron junto al comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien publicó en su cuenta de Twitter, hoy se unen para integrarse a favor de la vida institucional. El Universal Televisión. ¿Y por qué los contras iban a verlos? ¿Y por qué fueron a San Luis de la Loma por parque y armas? De eso sí desconozco. Pues yo te lo estoy diciendo, hice muchas cosas más. ¿Pero eso por qué no nos detuvieron, viejo? No, señor, ¿y quién los iba a detener?